Hola amigos, soy Yandy Pindipi y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy, como habrán podido ver en el título, voy a hacer un video que es bastante famoso en YouTube y que también me habían sugerido de que hiciera, que es el que hay en mi iPhone. Entonces, no hablemos más y empecemos con esto. Lo primero que vemos al prender el teléfono es a Bebeto y desbloqueamos el teléfono a ver qué hay por aquí. Bueno, de fondo tengo una foto de mi sobrina. En la primera parte tengo como que las cosas normales del iPhone que trae el iPhone. En productividad puse como que el book, las notas y los recordatorios, todos ahí junticos. Y luego tengo como que más organizado las cosas que uso más. Digamos, FaceTime, la calculadora, los extras, están las cosas de iPhone normal, que es la brújula, consejo, notas de voz, contactos y buscar, que eso uno nunca lo utiliza. Luego tengo este que se llama Handy Red, que es donde grabo los audios de algunos de mis videos. Tengo esta carpetita que se llama Redes Sociales, donde tengo el WhatsApp. Luego tengo Facebook, el Messenger de Facebook. Instagram, para los que no me siguen, les dejo por aquí mi usuario. Y los que me siguen saben que, bueno, respondo cada vez que puedo, que estoy bastante activa en Instagram. Y que, bueno, monto fotos cada día. Luego tengo Snapshot, que les dejo igualmente mi usuario por aquí abajo. Tengo Twitter, donde a veces hablo un poco y, por lo general, publico los videos de mi canal. Luego tengo otra carpeta que la llamo Fotos y Videos y, por lo general, publico los videos. Y es donde tengo las aplicaciones que más utilizo, que es Splice, Canva y Corta y Pega, que ya se las he mencionado. Y de estas, la que siempre, siempre, siempre utilizo es Canva, porque aquí hago las miniaturas de mi canal de YouTube. Por ejemplo, les voy a mostrar. Aquí hago todo eso. Luego tengo esta para hacer los collages de Instagram normal. Y quedan súper bien. Y tengo esta que hace poco la descubrí. Y es para hacer fotos, para poner las fotos como en círculo, ¿no? Y lo cool está que tú le puedes cambiar el fondo del color que quieras. Y lo puedes poner o más clarito o más oscuro. Seleccionas, por ejemplo, la foto que quieras. Y queda como que así. Si lo quieres poner más clarito, queda así. Bueno, tú vas jugando ahí con eso. Luego, esta prisma, que me gusta mucho, la descubrí hace poco, porque trae como ciertos filtros. Pero son diferentes, no son los filtros normales a los que estamos acostumbrados. Entonces, por ejemplo, vamos a probar una de estas. Se llama Mosaico. Entonces, seleccionas la foto, escoges el tipo de filtro que quieras. Y mira, va quedando así. Luego, a ver, vamos a probar otro. Está este que se llama Tokio. Y vamos a ver cómo queda la foto. Luego, tengo otra carpeta que se llama YouTube. Y es donde tengo el canal normal. Y tengo esta que se llama Studio, que es para una aplicación para los YouTubers. Que te da exactamente todas las estadísticas de tu canal. Yo ahí lo utilizo también para responder los comentarios que me dejan. Y bueno, nada. Luego, tengo otra carpeta que se llama Salud. Y bueno, no sé por qué tengo el tiempo aquí, pero me parece que va combinado con eso. Tengo el tiempo, el día. A ver, hoy hace dos grados y miren, hay nieve. Luego tengo el Salud normal del iPhone. Esta aplicación que tengo hace poco y es como para regular tu periodo menstrual. Te ayuda muchísimo. Esta que son siete minutos de ejercicios diarios. Tiene como un recordatorio para que hagas esos ejercicios cada noche o cada mañana. Depende de la hora que tú quieras hacer esos ejercicios. Y está muy chévere. Tengo esta carpeta que se llama Money. Y es donde tengo, por ejemplo, mi banco. My I.I. Que es mi compañía telefónica que uso aquí en el Reino Unido. Después está Wallet que utilizo para, bueno, nada, cuando voy a viajar, tener todos los billetes de avión y esas cosas ahí. Aliexpress que la descargué hace poco y que estoy usando para ver si hay algunas cosas que valgan la pena comprar. Tengo en mi carrito algunas cosas ahorita, pero no he hecho la primera comanda. O sea, no he pagado todavía nada. Compré unos collares y un gorrito. Pero todavía no he pasado la comanda, esperando a ver si hay alguna otra cosa que me interese. Y bueno, luego está Doolingo que les he comentado muchísimo. Que es para aprender idiomas de una manera divertida. Y está muy cool. Y es muy bueno tenerla en el teléfono. Porque estés donde estés, puedes estar ahí con la aplicación. Luego está el traductor Google normal. Y luego está las aplicaciones pues normales que es el teléfono, el mail, el safari y música. En el mail pues como podrán ver tengo un montón de mensajes. Pero créanme que trato de responder todos, todos los mensajes que me envían. Así que bueno, esto creo que es todo por hoy. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Recuerden que aquí abajito pueden dejarme sus comentarios o sugerencias de videos que quisieran ver. Que pueden seguirme en mis redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Y aquí abajo si no se han suscrito pueden hacerlo súper rápido y súper fácil. Y que si les gustó este video, denle like. Si saben de algunas aplicaciones que no tenga y que están cool también y que me pueden recomendar. Déjenmelo en los comentarios. Y que si no se han suscrito a mi canal de YouTube pueden hacerlo. Y bueno nada, muchos besos. Nos vemos. Chao.